Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a un capítulo más de Libre y Saludable. Este programa que intenta mostrar, mostrarles a ustedes que nos acompañan amablemente, que comer sano es posible y que hay que darle rostro a la comida. Tenemos que pensar de dónde vienen nuestros alimentos, quién los produce. Y hoy estamos en un lugar verdaderamente mágico, Tlalneguayocan, la montaña. Saliendo de Jalapa encontramos este lugar hermoso. Pero también y sobre todo encontramos mujeres que se juntan, se alían en una cooperativa Manos Mágicas, que hoy nos abren las puertas de su casa y las huertas que tienen en sus casas, en terrenos con pendiente, en terrenos en donde a veces es muy difícil trabajar. Pensamos que los hombres solamente trabajan en el campo y hoy vamos a ver que también las mujeres, las mujeres veneran a nuestra querida madre tierra cuidándola y cultivándola. Pues eso, seguramente comeremos muy rico, seguramente disfrutaremos estos productos de la milpa en la cocina, porque eso es lo que le caracteriza a nuestro país, esta riqueza biológica y cultural que en cada rato se expresa en la comida y que hay que disfrutarla. Esta comida local, esta comida de la milpa, esta comida que es mágica, es maravillosa y sabrosa. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos y pues vamos, vamos a darle a la milpa. El equipo de Libra y Saludable, interesado en conocer más de cerca a las integrantes de la cooperativa Manos Mágicas, así como los diversos trabajos que realizan, llegó hasta el municipio de Tlalneguayocan, localizado al occidente de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en una región perteneciente al bosque mesófilo de montaña. Nos dirigimos a la comunidad de Otilpan, en donde nos invitaron a conocer la cocina de la mamá de Marce, una de las integrantes más activas de esta cooperativa que ya tiene varios años trabajando. Y emprendimos un recorrido por donde se encuentran las pequeñas parcelas que estas hacendosas mujeres cultivan con amor. Pues estamos aquí en la milpita de Doña Petra, muchas gracias por recibirnos Doña Petra. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué tiene en su milpita? Aquí tengo matas de chile, de cera, matas de frijol, matas de calabaza y la milpa, que la estoy limpiando, que ya casi le voy a dar su aterradora. Ya le está, en algunos pedacitos ya le está echando su aterradora. Sí, ya. Cuéntenos, ¿qué es esto de la aterrada? Pues la aterrada para que cuando quiera nortear no la tire y también para su beneficio de la mazorca. Perfecto. Entonces eso le ayuda a que la planta crezca. Sí, que la plantita crezca y que le dé fuerza, porque si no, no llena. Ah, eso es muy importante. Sí, muy importante. Lo que nosotros, usted agarra, espera que estén las lluvias, que la tierra esté sueltita, siembra, ¿qué siembra? Maíz, frijol, semilla de calabaza y chicharo. Juntos. Juntos. Y entonces van a salir las plantas, el maíz va a crecer, el frijol y el chicharo se van a enredar. Y van a dar. ¿Y van a dar? Sí, van a dar. Como ahí mire la calabacita que ya va creciendo. La calabaza ya está creciendo y entonces tenemos esto. Sí. ¿Qué otras labores le hace a la milpa? De su sembrada, su limpia, su aterradura. Exacto. Y se siembra el maíz en luna llena. Luna llena. Sí, para que llene bien la mazorca. Entonces, si yo siembro en luna llena, mi mazorca va a estar más llena y voy a tener más cosecha. Sí, voy a tener más cosecha buena. ¿Y si lleno en luna tierna? Su milpa se va a quebrar cuando no artíe. Ah, eso es un dato muy importante. Sí, mire. Luna llena, la época mejor para sembrar. Sí. Y cuando sembremos nuestra milpa, puedo sembrar, como en este caso doña Petra, frijol, maíz, calabaza y chícharo que van a salir juntas y se van a ayudar unas a las otras. Sí. Y vamos a estar haciendo muchos labores. Y ahí tiene usted su cosecha. Y ya tengo una cosecha que me va a servir para comer. Sí, para comer. Y disfrutar los sabores. El trabajo de cultivo y labranza que hoy realizan es producto de una herencia milenaria. Un proceso que comenzó hace más de 10 mil años en Mesoamérica, cuando fueron domesticándose los cultivos que hoy se consumen en el mundo entero. Usted tenga su cosecha, de ahí coma y ya la gente que compra, pues ya que compra y nosotros ya nos guardamos, ya nos compramos. Exacto. Y aprovechamos lo suyo de que sembramos. Entonces, la milpa, pues es este maravilloso policultivo. Ya vimos cuatro cosas que estamos sembrando, pero también aquí en esta milpa tenemos chile de cera. Sí. Tenemos nopales. Nopales. Tenemos chayotes. Sí. Entonces, tenemos como muchos elementos importantes en donde podemos ir combinando y de ahí salen las recetas. Sí. Y de ahí salen las cosas que nos vamos a ir comiendo. Las recetas que nosotros estamos preparando. Y que ustedes han heredado de generación en generación. Sí. Porque a usted, ¿quién le enseñó? Los abuelos. Los abuelos. Sí, los abuelos. ¿Y usted a quién le enseña? Pues a mis hijas, a mis nietos. Para que se vaya pasando de generación en generación. Sí, de generación, sí. Entonces, es bien importante. Las milpas, entonces, son un espacio en donde hoy también las mujeres se están sembrando. A veces pensamos que los hombres son los que trabajan la tierra. Ajá. Pero usted aquí tiene su milpa, está cuidando su tierra. Sí. Y le está dando, le está dando, el programa de hoy va a ser el rostro del maíz. Ajá. Y las mujeres. Sí, podemos. Pueden hacerlo. Sí. Y pues vamos, vamos a seguir sembrando el fin a maíz. Sí. Ellas laboran la tierra, sin importarles la inclinación de las pendientes montañosas. Algo que complica mucho el cuidado de la milp, ni la condición de su propio estado de salud. Es en estos terrenos a desnivel, en donde ellas demuestran su capacidad de trabajo, así como el corazón y empeño que ponen al hacerlo. Superando todas sus limitaciones para dejar listos los tlacoyos, picadas y empanadas que va a ofrecer en venta. Me dijeron que podía venir por acá y verme con doña Isabel. Ajá. Si ustedes ven, estoy bajando un terreno que tiene una pendiente impresionante y aquí está doña Isabel. Doña Isabel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Trabajando? Trabajando la milpita. Sí, trabajando la milpita. Oiga, me dijeron que usted también pertenece al grupo de manos mágicas. Sí, así es. De todo, los nopales, calabacitas, cejotes, chícharos. Entonces usted lo va y lo vende. Ajá. Pero me dicen también que estuvo enfermita hace poco. Sí, ya tiene rato que me dio el polio. ¿Y eso impidió que usted pueda usar una de sus manos? Este, sí, nada más este, vos o esta mano. Nada más usa esta mano. Sí, sí, sí. Y usted usa esta mano y siembra esta milpa. Sí, sí. Y usted usa esta mano y hace tracoyos. Ajá, sí, sí. Y usted está aquí trabajando su milpa, teniendo una milpa tan diversa como es, con una sola mano. Sí, así es. ¿Y qué tal? Sí, me siento este agosto. Siente que es capaz. Para mí, doña Isabel es un gran ejemplo de este gran ejemplo que ya son las mujeres de manos mágicas. Porque a pesar de la adversidad de tener una enfermedad que le imposibilita tener una mano útil, en una condición, en su terreno, como estamos viendo, que tiene una pendiente prolongada, aún en esa condición, ella está trabajando la tierra, aún en esta condición, ella hace sus tracoyos, estas verduritas las lleva y las comercializa, y está integrada con otras mujeres. Sí, así es. ¿Qué podría compartirle a las personas que nos están viendo, como la importancia de luchar? Sí, pues dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, sí, y que no se den por vencida, que las mujeres que le echen ganas, los que están desgaspasizadas, sí. Porque se puede. Sí, se puede. Y aquí lo estamos viendo. Sí, sí se puede. Hoy el tema es que mujeres increíbles, mujeres maravillosas, están haciendo cosas maravillosas en nuestra tierra, en nuestros lugares, y nos ofrecen alimentos sanos, como estamos viendo, cultivados de la milpa, y eso no tiene precio. Hay que ser solidario con esto. Vamos, nos arriba, le ayudo. Sí. Véngase. Bueno, yo me caigo y usted no se cae. Ámale. La cooperativa Manos Mágicas, pero muy especialmente en su unidad y constancia, ya que sin importarles las limitaciones debido a su edad o a condiciones de salud, se dedican en cuerpo y alma a confeccionar alimentos a partir del maíz. Un gusto, Josefina. Sí, igualmente. Con Yuli, una de sus hijas, y Dani, la otra, la más chiquita. Así es. Y vemos que estaban trabajando, que estaban limpiando la milpa. Cuéntenos un poquito sobre dónde estamos. Ustedes también, tú también estás en Manos Mágicas en esta cooperativa. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, pues mi nombre es Josefina Juárez Hernández y pues estamos en la cooperativa Manos Mágicas con las compañeras. Y pues sí, andamos aquí en la milpa, andamos pues limpiándola. Pues es un motivo sembrar para que pues nuestros niños, nuestros compañeros, mi esposo y pues yo nos motivamos a sembrar. Porque pues es un maíz más sano, ¿verdad? Es el nativo. Y así es, es nativo de aquí. Oye, Josefina, tú eres de las nuevas generaciones, de la gente joven. Así es. Pues me invitaron a la cooperativa, pues ahí le digo, somos un grupo de mujeres que trabajamos el maíz principalmente. Y este, pues me gusta estar ahí porque pues entre todas nos apoyamos, aprendemos nuevas cosas. Y pues principalmente a cultivar el maíz que es algo muy de aquí y muy sano. Y aquí el maíz es milpa porque está la calabaza, está el frijol, están estas cosas, ¿verdad? Sí, pues. Y luego salen quelites. Sí, de hecho este se siembra, se le puede sembrar la calabaza alrededor de la milpa, también se puede sembrar este frijol. Y pues sí, van saliendo aquí los quelites, que es muy, muy sano. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Sí, sí. El recorrido. Adelante, sí. Con las mujeres mágicas. Así es. Mujeres de manos mágicas. Así es, sí. Gracias. Sí. Su esfuerzo es digno de respeto y veneración. Ellas le dan un rostro a los alimentos que consumimos. Y no nos queda sin ofrecerles empatía y solidaridad. Música pues ya que hemos estado en el campo viene el momento mágico y el momento mágico en la cocina y con estas mujeres que además de trabajar en el campo se empeñan en producir cosas ricas y pues tenemos aquí a julia este buenas tardes buenas tardes buen día julia haz de cuenta que yo soy una persona que no sabe nada de las tortillas me vas a explicar cómo se hace el nixtamal bueno aquí en el rancho empezamos primeramente a desgranar el maíz de ahí se selecciona el más bueno el bueno se les coge bien y ya se pone en una olla de barro o en una olla de peltre se le pone cal a la medida y se cubre el maíz este con el agua de cal y ya se pone a fuego lento y empieza a hervir a partir de que empieza a hervir se le pone se le deja de 10 a 12 minutos ya de ahí ya éste se va sintiendo se va sintiendo se le va este disminuyendo el fuego ya de ahí se le pone se le pone más agua se baja del fuego y se pone a reposar para el otro día ya poder este llevarlo al molino ya se lleva al molino ya me dan mi maíz molido y me vengo al metate al metate porque si ya está molido me vengo al metate para que quede más lisita todavía porque la pasamos con la metate todavía después de que nos las muelen en el molino la pasamos en el metate también ya está con la humedad adecuada cuál es la humedad adecuada la suavidad más que la suavidad cuál es la suavidad adecuada para que nunca ha echado una tortilla tiene que estar bien lisita porque si está este entre entre lisa no está completamente lisa se le pone la tortilla como cuarteadura alrededor entonces tiene que estar bien lisita en su punto para que la tortilla salga blandita suave y esponjosita como como bien ahora como debe estar caliente el comal que tan caliente debe estar cuando le doy la primera vuelta a la tortilla cuando el comal ya está caliente bueno nosotros bueno en mi caso yo cuando lo pruebo le pongo unas gotitas de agua es ahí cuando ya está ahí está que estás a ver vamos a hacerlo otra vez porque se ve re bonito eso entonces está saltando el agüita ya le eche las gotitas y entonces ya cuando están saltando las gotitas es que ya está para mí porque he hecho mi tortillita y cuando le doy la vuelta cuando empieza a cambiar de color porque ya que la ponemos la ponemos fresca y es un color empieza a cambiar de color y ya se significa que ya está para voltearla perfecto y cuando le doy la vuelta de regreso cuando empieza a ponerse un poquito poquito amarillita bueno nosotros decimos por la espaldita ya la volteamos ya queda por las por la pancita decimos nosotros y ya empieza a esponjar en estos suelos fue donde nació la milpa que es una combinación armoniosa de muchos cultivos y su existencia se manifiesta en los guisos tradicionales de las casas humildes y al paladearlos al nutrirnos con ellos es que le damos un sentido a este proceso milenario y algo similar ocurre con estas mujeres humildes trabajadoras y alegres porque ellas enriquecen nuestra vida al ofrecernos una diversidad cultural de sabores olores y colores a través de sus tortillas placoyos picadas tamales y atoles platillos siempre presentes en la cocina mexicana siempre libre y saludable marce que gusto saludarte igual de decirles que a las compañeras de mano mágicas las conocemos desde hace algunos años para mí ha sido siempre un placer poder convivir con ellas y marce pues es una de las mujeres que ha impulsado este grupo de las que han caminado y a pesar de los pesares sigue y pues todas las compañeras que están atrás de nosotros disculpen que les demos la espalda este son mujeres de manos mágicas como nace esta cooperativa cuéntanos un poquito pues esta cooperativa nace hace ocho años haciendo un grupo de mujeres para podernos apoyar la intención es podernos apoyar entre nosotros para producir este poder y poder ofrecer nuestros resultados pero pues ya por un buscar un mercado seguro más seguro porque pues así nosotros ya no vamos en sangre que si se venderá o no se ya teniendo lugares con entrego seguros, ya nosotros vamos a producir con esa seguridad de que va a haber un ingreso para la economía de cada una de nosotras. Sí, y esto es bien importante porque tradicionalmente, y esas son las mujeres que vemos en las esquinas de las calles vendiendo sus tortillas, sus tlacoyos, y a veces las discriminamos y pensamos que qué fácil es echar una tortilla y que si me lo estarán vendiendo. Aquí estamos viendo mujeres que están produciendo, mujeres que están trabajando amorosamente. Ahora son una cooperativa, pueden organizar otro tipo de eventos, cuéntanos un poquito sobre lo que están haciendo. Sí, bueno, le decía que hace ocho años iniciamos un grupo de mujeres, así se llamaba. A hoy en día hemos luchado por la constitución de nuestra cooperativa. Al día de hoy ya está legalmente constituida y nosotros así podemos llevar a ofrecer nuestros productos, tanto paquetes de la tortilla... Aquí estamos, a ver, vamos a ver los paquetes. Cuéntanos qué tenemos aquí. Pues mira, aquí tenemos los paquetitos de la tortilla, este azul, y tenemos los paquetes de la tortilla blanca, maíz criollo, maíz de aquí, de la región, los tlacoyitos también de chicharrón, también hacemos de alberjón, de haba, de acuerdo a los pedidos. ¿Este de qué es? Este es de frijol. ¿Y el de chicharrón cuál es? El de chicharrón es este. A ver, nada más voy a ver si es cierto, voy a ponerle uno en el comalito, y ahí les encargo, cuando esté, me avisan. Síguele, síguele, perdón que los interrumpí, pero... Si no probamos, pues qué caso tiene. Sí, no, hay que probarlos, muy sabrosos. Tenemos también aquí los tamalitos de frijol gordo con pipián, de jote con pipián, tenemos también de pollo, rancheritos, los choquitos con chilmaza, este se sirve así, mire usted. ¿Se sirve cómo? Así, lo pone uno, le unta uno esto, esto lo hemos llevado a través del tiempo que nos han invitado a eventos a Jalapa y otros lugares, les ha encantado, porque es una pasta de la semilla de calabaza, que se hace a metate con chile seco o chile de cera, y muy sabrosa que está esta. Como Marcia es rechismosa, voy a ver a qué sabe. A ver, ahorita les voy a decir. Están re buenos. ¿Qué más tenemos? A ver, síguele. Tú no te preocupes que yo le pruebo. Son ejemplos de lo que nosotros elaboramos. Este ya me lo voy a tener que comer yo, porque pues si no, ya lo besó el diablo. Aquí tenemos también los tamalitos rancheros, hacemos de hoja de, le dicen chichilaca o papatla, y también los hacemos de hoja de plátano, pero en este caso es de hoja de plátano. Que es un recurso que tenemos local aquí. Sí, local que tenemos. Y lo vamos a enseñar a la cámara. Y pues, ¿qué creen? Que como no te creo que están buenos, pues también le vamos a la crán. A la la crán. No solo son manos mágicas, sino son mujeres mágicas. Entonces, ahorita que el tlacoyo esté listo, le vamos a echar esta salsita que está re buena, con opalitos. Aquí tenemos la ensaladita. Ya que fuimos a la siembra, como usted decía, pues mire, aquí está el cilantro que siembran en los huertos, y esto acompañan a los tlacoyos. Aquí también tenemos las tortillas recién hechas. Pues mire usted, la suavidad de lo que decía la compañera Julia, de que le pasamos al metate nuevamente. Y esta es la suavidad que tiene la tortilla. Que sirve para hacer tacos. Tortilla, sí. Nosotros también hacemos tortilla para tacos, pequeñita, y así tortilla, pues para comer. Maravilloso. Normal. Aquí tenemos la salsita, la salsita borracha, ¿qué le dicen? La salsita. Lleva su cebollita, su cilantro, para acompañar a los tlacoyos, o comerse un taquito aquí así, me embarra usted, recién salida del comar. ¿Quién se la va a comer? Me la voy a exigir a usted para que la pruebe con la salsita. A ver. Si usted va a organizar una fiesta y no sabe dónde conseguir cosas ricas, bonitas, llámenles a estas mujeres. Si ustedes en las oficinas van a organizar un evento en las oficinas, y que les hacemos su pedido. Y si ustedes dicen, ah, es que no facturan. Sí, facturamos. Ya legalmente constituidas, manos mágicas, la neguayocan, y aquí ya podemos facturar. Eso, de eso se trata. Aquí también mostrarles el atole agrio, maíz azul. Vamos a ver. Y el atolito, miren, de masita, de 100 anchos y foco. Los atoles hacemos de... Tú sigue hablando y yo sigo comiendo. Sí, los atoles los hacemos de grano de maíz criollo, maíz agrio, champurrados, atole de masa natural. Estos atoles son sobrepedidos porque como son artesanales, sí nos lleva un buen de tiempo elaborarlos. Y nos conviene, pues, de 5 litros en adelante. Entonces, sí, aquí para que todo el público que nos vea, aquí no puedo hacer los pedidos y decirles que siempre, cada día, me dan las ganas de seguir aquí buscando mercado y diciéndole a la gente, apóyenos porque las mujeres que están con nosotros hay de todas edades, pero todas están bien comprometidas con la cooperativa. ¿Qué les ha parecido este programa? Verdaderamente ha sido, ¿qué les puedo decir?, increíble, amoroso, con las mujeres al lado, con el respeto que hoy les tengo más por conocer sus parcelas, conocer sus tierras, el amor que le ponen a las cosas, el empeño por estar juntas, por hacer las cosas bien, por organizarse. Ese es el regalo de hoy, de este programa. Las mujeres de manos mágicas que nos enseñan que comer sano sí es posible, comer local es posible y comer solidario es posible. Seamos solidarios con estas mujeres que hacen un trabajo maravilloso, seamos solidarios con nuestros pueblos, nuestros pueblos originarios, que nos dicen que aquí, a la vuelta de la esquina, está nuestra cultura y nuestro arte. El arte culinario que hay que venerar todas y todos los días, seamos solidarios con nuestras mujeres, con las mujeres de manos mágicas. Cooperativa de manos mágicas en el Guayocan. 孤 mora. La Wochen Shah. La Vieja. La Hmmm вещь. La ley del difético. La ley del cinco % pompalizadora.